En Quito, el operativo de seguridad y movilidad por la jornada electoral del domingo arrancará mañana viernes 31 de marzo y va a culminar el martes 4 de abril. Las rondas de vigilancia a los recintos electorales se efectuarán desde las 7 de la mañana del viernes. Se realizará un monitoreo especial por las fuertes lluvias que se han registrado en la capital en los últimos días. Además, se emprenderán patrullajes para verificar el cumplimiento de la ley seca y que no se irrespete el silencio electoral. Vamos a ubicar el personal en sitios estratégicos que presenten riesgos en los recintos electorales que involucren mayor concentración de ciudadanos. Ubicar camionetas de intervención rápida y ambulancias en lugares estratégicos que permitan atender de manera eficiente las emergencias. También vamos a realizar un primer recorrido a las 7 de la mañana en los alrededores de los recintos electorales de cada una de las jurisdicciones.